Diablo me dio la vuelta Corre, 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 que está ahí, viene a matarme, viene a matarme, está afuera, tú lo vas a ver, él va a salir por ahí mismo Me maté Diablo, pero no, pero, pero Diablo Un dedito, un dedito Fue una mierda Blasco todavía está huyendo por ahí Hazaroso Ahora sí chicos, estoy preparado Leeroy Little Yankees Mira lo costó, Mochila Level 3, K-2 Tommy Gong Este es la misión súper secreta Yo lo mato todo, yo te revivo y me perdé Ojalá por el chido Por un par de tocas, yo creo No, no perdemos Es que lo que tú dices ¡Suscríbete! Un tipo aquí, lo voy a hacer coser Uno para el lomo Ya lo vi ¡Cáele! ¡Cáele! ¡Cáele ese! ¡Voy! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Qué apetita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estamos aquí o qué? ¡Me la mataron! ¡No lo dejaron morir! Lo dejaron morir ¡Espare! 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 ¡Uh! ¡Bien! 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 ¿Y cuáles son los dos? ¡Ah, no! ¡Se expande a tomar! ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo comprendido Explota, explota, explota Dale, dale un plomazo, dale un plomazo Pero ese fue a mi tapado, ¿verdad? ¡Hasta la mierda! Bueno, ¿ya? ¡Para de verga! Yo no quería ganar Y ahora... El carro, el carro, el carro Espérate, loco, espérate O sea, para ahí no nosotros, tú dices Hola ¿Y qué tú vas a hacer, loco? ¡Lol! Devuélvete rápido ¡Ja, ja, 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 jap! ¡Uh, loc! ¡Ok! Ah si, hay uno ahí Dalmon coño Ven, ven, no te vayas, ven, no te vayas Era banana man Ven, tu no querías coger, ven, tu no querías AFK, ven Oye, que te voy a dar coño durísimo El pleito coloqué con el jugo Oye, la tipa... No te mandes, ven Tengo tipa jugo, los cajugos los tengo Malomo Le di fila Eres ese guanajo Suble, 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 subete de ahí yo llegué primero No, 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 no No, no No Maldita madre Surprise motherfucker Wow Wow loco, en serio Escucho esta pared, a la S Ya lo vi uno corriendo pero ya va Blas, blas, blas Blas, blas Baja, 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 para acá La tinta aquí está al lado de mí, diablo Son dos diablos, son tres robos que hay aquí Vete el otro Vete al otro Ya lo veo, no, no lo veo Diablo Big ¿Qué haces esto aquí al frente? No Coño Diablo Diablo Aquí hay pila de gente Diablo, me tumbaron ¿En serio? Vienes por mí Ah no, ese eres tú Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí adelante Adelante, adelante En ese, en ese, en ese En ese Diablo Hay otra gente No sé, no sé Cúbrame, cúbrame, cúbrame Cúbrame ¡Ay, blas, blas! ¡No! Imagínate 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 ¿Qué es que puedo hacer ahí? No tendría que quitar esto, loco No, ya, imagínate No, ya, imagínate Loco, y todas esas gente que había Loco, what the fuck Ese fue, ese fue, ese fue, ese fue el tipo que se fue ahorita Y me mató ahora ¡Ay, bolvio! ¡Loco, man! ¡Jaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!